Y continuamos en Jamoncito y Agua desde la pizarría de Kiko Lárez. Len, ¿cómo estás? Bien, Lesslie, mira, aquí con Kiko, con Lala Lárez, con Norma, Norma, Norma. Hay llantas, ay, ay, qué buenas llantas. Una bolsita, Norma, vamos. Norma, 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 otra vueltita, otra vueltita. Norma. Otra, otra. Y porque la gente lo pide, Norma, da otra vueltita. Lesslie, estamos en un negocio que es una traición. Así es. 35 años trabajando para la gente. Y aquí tenemos al buen Kiko y Alan. Kiko, platícanos todos nuestros trabajos, lo que hacemos para los vehículos que tapizamos y vamos. Pues sí, este, hacemos desde volantes, cielos, alfombras, asientos, puertas, todo lo que es el interior del vehículo, las cajuelas. Sí, sí, sí. Todo, todo, todo hacemos. Inclusive también hacemos para el hogar, ya sea la sala, sillas. Eso, residencial, sí. Todo, todo, todo hacemos, todo en tapicería, aquí a sus órdenes y pues ya con una vasta experiencia. 35 años, ahora sí que hay mucha experiencia. Los teléfonos aparecen en pantalla. Marquen y tenemos el mejor precio y el mejor presupuesto porque somos tapicería de Kiko Láguez. Y vámonos a más diversión, pero bailándole. Jaboncito y agua, jaboncito y agua. Me voy a bañar con jaboncito y agua. Ni él, eres, Buffett, pero company, ya no Caribez لم, ya no pitched, acaba la atrás.